Música Hoy día nos encontramos aquí en el campo Hoy día hemos venido a sembrar nuestra papa Y aquí tenemos las variedades de papa que tenemos Aquí les vamos a mostrar Aquí esta papa es hueiro Estas son las semillas que vamos a poner Estas son hueiro Por ejemplo aquí tenemos sale Estas y milla Aquí tenemos lomo Es marihua Lomo, lomo negra Y vamos a sembrar Aquí esta tierra ya está preparada con Cenizas como nosotros aquí Costumbramos El barbecho, después quemarlo Y ya hasta preparar la tierra para sembrar Nuestras papas Como pueden ver amigos Yo ya estoy lista ya para ir a A sembrar, para poner la papa a la tierra A ver acompáñenme amigos Aquí nosotros utilizamos para sembrar Como pueden observar lo que es Echaquitajla Entonces vamos a empezar a sembrar Aquí vamos a poner Las semillas Si son grandes Uno Si son pequeños Dos vamos a poner A ver vean amigos Y así nosotros sembramos acá Esta estamos sembrando lo que es La semilla de Guairo Y así amigos Nosotros sembramos Aquí nuestras variedades de papa Y así vamos a estar sembrando Hasta terminar Ya estamos por acabar Como ven así estamos trabajando aquí El sembrío de la papa Ya terminando Y ya otros días vamos a estar sembrando Ya lo que es Habas Oca Y saño Pero aquí nosotros sembramos Primero la papa Ya amigos Miren Observen lo que hemos sembrado Ya bueno amigos Ya hemos terminado de sembrar Ya todo cansa Ya no estamos aquí Y así hemos sembrado Amigos Ya esto será por hoy día Les quería mostrar Nosotros aquí Como sembramos Como hacemos Nuestro chakra Nosotros aquí hacemos Con nuestro chakra Como han visto Como sembrabamos La papa Así sembramos Todos Ya de ahí De aquí vamos a proceder Lo que es El abono El guano Del coral Entonces eso vamos a echar Y a día Ya vamos a charmear Como ven aquí Al otro lado Ya se ha charmeado La chakra Igual vamos a hacer Y esta papa Cosecha Va a ser en mes de enero Y ahí ya Les vamos a estar mostrando La cosecha Ya eso es por hoy día Amigos Y gracias No se olviden De suscribirse A mi canal De youtube Con las aventuras De reina Y no se olviden De compartir Poner su like Y hasta el próximo video Amigos Cuídense mucho Chao A mi canal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.